Me voy a ir, me voy a ir Mañana mismo me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Mañana mismo me voy a ir Ábreme la puerta, es pequeño Para despedirme con un beso Ábreme la puerta, es pequeño Para despedirme con un beso Para despedirme con un beso Dicen que el tiempo hace olvidar, hace olvidar Y la distancia hace borrar